Hay espontáneos en el fútbol, yo he visto que alguien invade el campo de juego y comete cualquier tropelía. En los toros hay espontáneos que con ansias de novillero, como dice la canción, se lanza cuando estén en la lidia de un toro. Toreros afamados y lleno en la plaza y todo. Y da dos, tres trapazos hasta que lo eliminan y lo sacan. Y a la cárcel, por más que el público lo defienda y chifle. Pero esto nunca lo había visto, fíjate. Estaban en una competencia y una plataforma mundial estaba en Londres realizando ese encuentro. Burló un tipo la seguridad. ¿Cómo se llama usted? Se metió al mundial de clavados y se lanzó de la plataforma de 10 metros sin tener participación en el campeonato. ¡Qué audacia! ¿Con ropa? Sí, con ropa. O sin ropa. El individuo preparó su travesura en rama femenil de competencia y no dudó en saltar desde las gradas hasta el área restringida. Y luego llegó a la zona de atletas y subió la plataforma de 10 metros perseguida por un guardia de seguridad. Las escaleras son muy largas. El hombre se despojaba de sus prendas conforme iba subiendo los escalones. Una vez en la plataforma se quitó los pantalones, los zapatos. Esto permitió al guardia que lo seguía, alcanzarlo y forcejearon durante unos momentos. Y de repente brincó el espontáneo. Ante el aplauso de todos. Claro, la audacia siempre va a ganar la simpatía del público. Es un comediante, saltó al agua, agradeció al público las ovaciones con una reverencia. Y el ganador de la competencia de Gran Bretaña se quejó de que el hombre le robó cámara. Para la próxima que se vista de payaso. Pero pues no puedes controlar todo. Aquí había un clavadista en broma que se vestía como payaso. ¿Cómo se llamaba? En las competencias internacionales incluso lo presentaban como espectáculo. Se trepaba y fingía que estaba tomado y que lo querían detener. Iba subiendo, subiendo hasta que llegaba a lo más alto, plataforma de 10 metros. Y ahí hacía sus payasadas y luego se lanzaba espectacularmente haciendo piruetas en el aire. ¿Cómo se llamaba aquel hombre que fue muy famoso? Pipo. ¿Por qué? Porque recuerdo un Pipo, el inmortal o el Pipo, el invencible. ¿Qué hacía ese tipo de cosas? Pues quién sabe. Pero este espontáneo se lanzó desde la plataforma mundial de clavados y la mayor ovación de la competencia fue para él. Claro, logró despertar la simpatía y la admiración y su audacia. El pirulí. Y es que aquí en producción recordaron que también fue payaso clavadista en Puerto Vallarta. Y esquiador de fantasía. Más bien esquiador clavadista, creo que no. Era los que hacía suertes en el esquí y que se paraban en pirámide. Hacía de todo, hasta maestro de ceremonias. No, hacía de galán. En un centro nocturno. Hasta cantaba. Exacto. Empresario. Tuvo su café de pirulí ahí en Mercaderes. Y nunca se aclaró cómo fue que perdió la vida a los culpables, pues, en la puerta de su casa un día que llamaron y ya era muy noche y él personalmente bajó a abrir la puerta de entrada. Miguel Ángel Martínez Martínez, 60 años, de Chimalhuacán. El payaso que también fue clavadista se llamaba Renato el Payaso. Marta Gutiérrez Silva, de 74 años, en Coyoacán. El nombre que busca Héctor del clavadista cómico es Alberto Gavira. Uy, hay varios. Pues se me escapa a mí porque... A ver, ahora sí continúa. Fue muy famoso, pero debe haber varios, ¿no?, que se dedican a ese tipo de actuación en público. Un soldado en Durango quedó enredado en una bandera y lo elevó a 14 metros de altura por el fuerte viento. El militar sobrevivió y se recupera de una pequeña factura, fractura. Existe el video en donde se ve a un militar en el momento del izamiento de bandera, una bandera gigante en Durango, y se enreda en el ábaro y lo eleva a más de 14 metros. Después bajó y varios de sus compañeros lo auxiliaron. Prácticamente voló por los aires al quedar enganchado su rifle en esa gigantesca bandera mexicana en Durango. Y el video muestra al soldado elevándose por los aires para caer posteriormente desde una altura de 14 metros. Y aterrizó con solo una rotura de un hueso en el pie. ¡Qué suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!